En mayo del año pasado, finalizó en México la exitosa telenovela mexicana La doble vida de Estela Carrillo protagonizada por Ariadne Díaz y David Cepeda. En ese mismo periodo, se dio a conocer que la telenovela tendría una segunda temporada que vería la luz en el 2018. La doble vida de Estela Carrillo coma fue una producción exitosa en México y en el extranjero, razón por la que se decidió alargarla. Sin embargo, la audiencia se quedará con las ganas de ver una secuela, ya que la continuación de la telenovela fue cancelada. La segunda parte, no se va a hacer, este año al menos, confirmó la semana pasada Ariadne en una entrevista, para el programa de radio Fórmula Espectacular, que presenta Flor Rubio. La actriz, que graba actualmente en México la telenovela Tenías que ser tú, explicó que hace una semana aproximadamente la llamó el productor de esta historia para darle la noticia de que la segunda parte será cancelada, hasta el momento de forma temporal. Hace como una semana y cachito fue cuando Lalo me habló y me dijo Ari pues no se hace. De hecho, me permitieron hacer esta novela porque no se empalmaba con la otra, no había como un mes de separación, iba a ser bueno un reto ligarte de una a otra, sin embargo, Lalo nos habló y nos dice que no es un rotundo no el que no se haga, sin embargo, este año no va al aire, informó Ariadne. La gente quiere vernos mucho en esa novela, la gente tiene muchas ganas de ver la segunda parte y saber quién era la persona que yo me quedé viendo al final, pero bueno ya no son decisiones de nosotros, entonces vamos a ver, qué pasa, finalizó la actriz. La doble vida de Estela Carrillo consiguió 2.452.000 televidentes totales, fue transmitida también por Univision y se convirtió el año pasado en el estreno más visto de una ficción en Estados Unidos. El trama consiste en la historia de una madre soltera que llega como indocumentada a Estados Unidos, junto a su hija recién nacida, la mujer va huyendo de un duro pasado en México. La protagonista se ve forzada a comprar un documento de falsa identidad para poder trabajar y salir adelante, sin imaginar que la nueva identidad le traería más problemas. Gracias. 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 Gracias.